Sos una brisa al pasar, un movimiento inteligente Una cosquilla que se va y sienta todo un precedente Es una noche de calor, te veo lejos y me enciendo Ay, ¿por qué serás tan buen actor? Me voy desvaneciendo Y te pido más y más y más y más de todo eso, de todo eso que vos me das Una noche para darnos besos, sin que se entere nadie más Quiero sentir tu piel, quiero ver si es real Que nuestros cuerpos se dominen uno al otro y más Y en un amanecer volver a ser igual Solo vos, solo yo y el mundo quieto, 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 quieto Solo vos, solo yo y el mundo quieto, 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 quieto alrededor ¿Qué pensarás de las demás? No te preocupes, nadie mira O tal vez mañana me encontrarás en alguna esquina Es una noche de calor, mi poca ropa va sintiendo Y yo que soy la actriz de tu canción, me voy desvaneciendo Y te pido más y más y más y más de tu cuerpo Enloquecidos por el calor En esta guerra se baila lento Sin que pensemos en el amor Quiero sentir tu piel, quiero ver si es real Que nuestros cuerpos se dominen uno al otro y más Y en un amanecer volver a ser igual Solo vos, solo yo y el mundo quieto, 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 quieto Solo vos, solo yo y el mundo quieto, quieto, quieto Y en un amanecer sonando esta canción Que nuestros cuerpos se dominen por la tentación Que se detenga el tiempo si estamos los dos Solo vos, solo yo y el mundo quieto, 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 quieto Solo yo y el mundo quieto, 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 quieto alrededor